El Mercedes E250 sustituye al modelo CLK. Es un vehículo Coupé de dos puertas con cuatro plazas. La denominación Blue Efficiency de la gama Mercedes-Benz comprende una serie de sistemas y modificaciones realizadas para reducir el consumo y las emisiones contaminantes. El Mercedes E250 se identifica mediante el número de bastidor y la placa del fabricante. El número de bastidor va grabado en el piso del habitáculo, debajo del asiento del acompañante. La placa del fabricante es un adhesivo ubicado en la parte baja del pilar B derecho. En la carrocería del Mercedes E250 se han empleado las más modernas técnicas de fabricación, incorporando aceros de alta resistencia para mejorar su comportamiento ante un impacto y la seguridad de los ocupantes. Esta construcción protege más aros ocupantes gracias a la mejora en la transmisión de energía en caso de impacto. Los dos capós, las aletas delanteras y el frente son de aluminio, reduciendo el peso del vehículo. El piso del maletero o alojamiento de la rueda de repuesto de plástico. La carrocería del Mercedes E250 está ensamblada por puntos de resistencia, combinados con adhesivo estructural en alguna de sus uniones. Sin embargo, en los procesos de reparación en zonas como el estribo, el costado o el faldón trasero, es necesario colocar remaches en determinadas uniones, en lugar de los puntos por resistencia. Para sustituir el estribo, la unión de la parte superior se realiza mediante adhesivo estructural y por puntos de resistencia, y la de la parte inferior por remachado. Mercedes-Benz siempre cuida al máximo la seguridad en sus vehículos. Además de los airbags habituales, el E250 monta un airbag de cadera en la parte baja del asiento, que protege esta zona si hay una colisión lateral. También incorpora reposacabezas activos, neck-row, que se activan en caso de impacto trasero o delantero. Este dispositivo se rearma manualmente, sin necesidad de sustituir ningún elemento. Pensando en la protección de los peatones, el Mercedes E250 Coupé monta el capó delantero activo. Se activa si se atropella un peatón, elevando la parte trasera del capó para que el peatón no golpee contra las partes duras del motor. Este mecanismo también se rearma manualmente. El Mercedes E250 puede montar motores de gasolina CGI de entre 184 y 408 caballos, y motores diésel CDI de entre 160 y 265 caballos. CESBIMAP ha estudiado el modelo con motor CDI 204 caballos. Destaca el siguiente equipamiento. Cinturones delanteros con pre-save y dispositivo de confort. Acerca el cinturón hasta el hombro al sentarse y cerrar la puerta. También se puede accionar este mecanismo con un botón en la consola central. Techo corredizo panorámico de cristal. Mediante un único mando, accionamos la apertura y el cierre de la cortina y del techo. Función AC Entry para los asientos traseros. Facilita la entrada a las plazas traseras. Fren adaptativo hold y arranque en pendiente. Tempomat y Speedtronic. Intermitentes con función de confort. Intermitentes con función de confort.